www.feyyaz.tv 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 Muy bien, en el caso de los maestros que usted menciona, ¿en qué municipios, de qué ayuntamientos son? Sí, mire, bueno, tenemos desde el norte, en lo que es Coyutla, lo que es Espinal, tenemos aquí en la zona de Alto Tonga, en la zona de Coscomatepec, son los lugares un poquito más escabrosos y algunos de la zona cerca de Veracruz. Gracias por ver el video.